Para nosotros, pese a las dificultades económicas que estamos atravesando todos, el seguir manteniendo un nivel de inversión que nos permita garantizar las infraestructuras necesarias para ese servicio es una prioridad. Este año, el canal de Isabel II volverá a invertir cerca de los 300 millones de euros en infraestructuras para mejorar toda la red de saneamiento, depuración, abastecimiento, etcétera, de agua a nuestros ciudadanos. La Comunidad de Madrid es la única región de Europa, probablemente, que tiene el 100% de sus aguas depuradas y eso es porque, recordarán, que hace unos años pusimos en marcha el programa Depura 100% y tenemos 156 depuradoras para 179 municipios, lo que significa que en Madrid se depura el 100% de nuestras aguas. Esta depuradora tiene la peculiaridad de que es la primera depuradora que se hace cerrada completamente y, además, introduce una tecnología que es parecida a la que introducen las plantas desaladoras, que es limpiar el agua a través de membranas, de unas membranas, que son esas que ustedes han visto aquí, esos plásticos que están ahí y que, hasta ahora, no habíamos utilizado. Por lo tanto, estamos garantizando la inversión, garantizando el servicio, garantizando la calidad e introduciendo toda la innovación tecnológica que nos permite ahorrar espacio y mejorar la calidad del tratamiento de nuestras aguas. ¡Gracias!